. Largaron el gran premio Vicente Dupuy, Copa Gobierno de la Provincia de San Luis. Asume el comando por el centro de la pista, el 9 Atlas Seguén, con ventaja sobre el 5, Leroy, tercer lugar por fuera para el 4. Grande Rai, pasan por primera vez frente al disco. Como puntero lo hace el 9 Atlas Seguén, va con Brian Enrique, 3 cuartos cuerpos de ventaja. Sobre el 5, Leroy por el lado interior de la pista con Isidro Ojeda, viene ganando terreno abierto el 4. Grande Rai con Gustavo Solís, por el lado exterior de la pista, lo viene haciendo el número 10, Time Les Col con Sergio Fernández, ingresan al primer codo. Como puntero lo hace y por el lado interior de la pista, el número 9 Atlas Seguén. Medio cuerpo de ventaja sobre el competidor número 4, Grande Rai. A 3 cuerpos y medio viene corriendo y por el lado exterior, el competidor número 5, Leroy. Por el centro de la pista viene avanzando y ganando terreno, el número 10, Time Les Col, abierto lo hace el 15. Estereotipo por el centro de la cancha, viene avanzando el competidor número 3, Mavericks. Pasan ya por el poste de marcatorio de los 1.400 metros, sigue la lucha en la punta. Por dentro del 9, Atlas Seguén. Ahora con cuerpo de ventaja sobre el 4, Grande Rai. A varios cuerpos y por el lado interior lo hace L5. Leroy ha pareado este el 15. Estereotipo viene ganando terreno por el lado interior. El número 3 Maverick lo propio hace por el centro de la pista, el 2, Pit de Tiger. Enfrentan ya el poste de marcatorio de los 1.000 metros, siempre como puntero, el 9, Atlas Seguén, el hijo de Karnan Holiday. Manteniendo ahora dos cuerpos de ventaja sobre el 4, Grande Rai. En la tercera posición por el centro de la pista, avanza y gana terreno el número 3, Maverick. Ya están en el último codo como puntero, lo hace por el centro de la pista el número 9, Atlas Seguén. En su búsqueda abierto el 3, Maverick. Y por dentro el 5, Leroy, los competidores del Gran Premio Vicente Dupuy pasan ya al poste de marcatorio de los 600 metros. Van a hacer su ingreso a la recta final. Último 500 metros de carrera, siempre el 9, Atlas Seguén, lo escoltan por fuera. El número 3, Maverick, que le presenta lucha por los palos. Queda el competidor número 5, Leroy. Enfrentan los últimos 300 metros de carrera, siempre Atlas Seguén, a rigor, el látigo mantiene pequeña ventaja sobre Maverick. Por dentro lo hace Leroy, en larga carga, viene avanzando por el centro de la pista. El competidor número 12, Vioveses. Último 150 metros, el 9, Atlas Seguén, con ventaja sobre el 12, Vioveses. Pocos metros por el disco, se impone de punta a punta. El 9, Atlas Seguén con Brian Rodrigo Enrique. Clara ventaja sobre el 12, Vioveses. Y cruzaron el disco. El 9, Atlas Seguén con el 9, Atlas Seguén con el 10, El 9, Atlas Seguén con el 9, Atlas Seguén con el 10,